Cómo me gustaría, donde estés Débora, que sepas que te están recordando con mucho amor y con agradecimiento. Dios mío. No hay nadie que pueda decir algo que no sea bueno de ella. Escribió alguien en las redes hace un ratito una descripción de quién era la persona que le pedimos. Hasta mañana. Mucha fuerza a la familia de Débora y a sus chicos y mucha, mucha fuerza y todo nuestro amor. El de todo el público, el de los ciudadanos, el de todos. Gracias por ver el video.